¿Quieres a mí? ¿Quieres a mí? Joaquín Sabina de fondo ¿Qué más podemos pedir una misita hoy en esta luna? Joaquín Sabina Joaquín Sabina, saludos hasta Houston Hay que esperar a que suba la marea Y nos reencontremos con nuestro amor platónico Ok Ahí está para los que me dicen Zoom a la luna Aquí está Qué bello, saludos hasta Argentina Olga, siempre presente Saludos hasta Argentina ¿Qué más podemos pedir una misita hoy en esta luna? En vivo Saludos, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo no? Saludos hasta Progreso, Andrés Te mandan saludos, mi misita Hola Hola, hola, hola ¿Qué? ¿Nancy? ¿Pero qué es? No sé ¿Qué es? Prozway, Texas A ver si lo pronunciamos bien Pero así como cosas nuevas siempre 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 con nosotros Se me fue la señal Ya estamos de regreso, perdónenos No, ¿qué crees que olvidé? Mi celular Mi celular No Mi cargada Soy Phillip De Brasil Saludos Nancy Perusa, Monterrey Comisita Te invito a una copa Aquí, mira Ay, qué rico Mejor un frappé Un frappé, ok De moca Ok, toma asiento, por favor Y con esta postal Los espero aquí en su casa Cancún, Quintana Roo Saludos a Colombia Saben que los quiero muchísimo Saben que esta es su casa Y qué mejor Si yo les puedo ayudar A planificar sus vacaciones Ya lo saben Saludos hasta Islandia Hola, Islandia Saludos hasta Comptitud en Iscali También Saludos también A Comptitud en Iscali Saludos desde Puerto Cancún Los quiero muchísimo Saben que siempre Que tengo la oportunidad Transmito Siempre con todos los protocolos Y con todas las medidas A cuidarnos Los veo pronto Si vienen a Cancún Ya saben Mándenme un whatsapp Para ir por ustedes Al aeropuerto Y ya saben Playlist de fan destacado Ya lo saben Muchísimas gracias Olga Nos vemos pronto Aquí en Cancún Ya lo sabes Hasta luego Bye